Un incendio, un pastizal, se han de estar quemando los pastizales, o es que están aventando más coronavirus, coronavirus o bichos, vamos para allá, vamos allá para la casita, saliendo de Georgia, vamos para allá, para México, lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy drogado, que digo que esté dormido, pero bueno, quizá que estará pasando allá, pero estamos a pasar por ahí, están quemando pastizales, pastizales, pero bueno, saluditos, échale Guzmán, que barbarito Guzmán, échale Luis Suárez, Martín Cabez Bajal, aquí venemos, saluditos para toda la banda, para todo el grupo, para todo el gremio de este grupo, saluditos de acá de Asomigo, de parte del Mataperros, Mataperros, y mi esclavo que viene acá a un ladito, aquí ya venemos, vamos para la Cachita, Cachita, mañana llegamos a las 6 de la mañana, mañana a las 6 de la mañana, primeramente, saluditos y bendiciones para todo el grupo, sí o qué, sí o qué, sí o qué, verdad, verdad, pero bueno, pero bueno, saluditos a los compañeros de España, estoy poniendo mi camisa, mi camisa, jajaja, por la abierta, bueno, ¿qué es eso? Marache, ah, ok, saluditos, buen mañana, buenos días, el día cambió de color, el día cambió de color, ahí está el mandón, ahí está el causante de este, una contaminación tremenda, bueno, usted quiere seminar, ahí está lista, güey, vamos, protegemos al medio ambiente, está quemando los montes, los montes heridos, ¡Suscríbete!